Buenos días, mis chulas. ¿Cómo están? Good morning. Creo que me estoy enfermando otra vez. Bueno, la primera vez no me enfermé, pero hoy sí me siento así como congested, congestionada, y la garganta media sospe, media sospe. Buenos días. Vamos a ir a desayunar porque el mamá quiere ir a Corner Bakery. Sí. Para sus conchotes. Ok, mañana vamos a ir al casco a agarrar mi mesía porque ya estamos listos. A lo mejor ahora. I don't know. Depende de cómo estemos del trabajo y yo tengo que todavía hablar para mis viles. Ok, sí, es que hoy vamos a grabar video, así que sí tenemos cosas que hacer. Oh, ya me habló IKEA porque van a venir mañana entre 9 de la mañana, una de la tarde, a traer todo. Y les tengo que hablar a mi papá, a mi... Y a mis hermanos para que vengan a ayudarnos a armar todo porque mis chulas son muchísimas cosas. ¿Quién cambió, baby? Miren a Big Q-Kiss. ¿Dónde está la baby? Ahí está la baby. ¿Quién es la baby más hermosa? Vamos a salir afuera. I love you so much. Miren, este es el cuadro que compramos y lo vamos a poner en esta pared. Vamos a quitar todo eso de ahí. Ay, Peque, tienes sueño. I love you. Mis chulas, cuando fuimos a San Francisco... Ok, wait. Cuando fuimos a San Francisco, el día que regresamos era domingo, pero no recogimos a Peque, no recuerdo por qué. La recogimos el lunes y la extrañaba tanto cuando llegué a casa y miraba su camita ahí. Bueno, el área de su camita porque su cama tiene dos camas. Y extrañaba oír sus patitas y verla. Pero ya la recogí el lunes cuando fui con Isabela. Pero bueno, mis chulas, nos vemos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? So, venimos a Cornered Bakery y la chula dice que va a dar una ensalada. ¿Por qué? Para la dieta. Mira eso. Lo que me enseñaron. Y miren, miren, miren mis favoritos. Oh, mis chulas, todas están deliciosas. Ya no puedo. Quiero, 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 pero no puedo. Porque dije que este año iba a tratar. Todavía estamos en el negocio. Estoy tratando. Estoy tratando. No, todavía no hemos empezado. No, no hemos empezado, pero quiero, no. No quiero consumir más de lo que no necesito. Si no lo compras, no lo comes. Pero esto es todo, todo mi weakness. Todo lo que me encanta. Oh, mi café. Está agarrando el cafecito. ¿Qué tipo de café te ganaste? Agarré el café a Europa. ¿El café a Europa? Sí. Mis chulas, mis compas, discúlpenme. Tenía tanta hambre que no les pude enseñar el momento que llego a la comida. Pero ya saben lo que me encanta de aquí. Mis panqueques, mi tocino, huevito con espinaca. Y la chula agarró algo nuevo. No. ¿Se has agarrado este? Ya, es lo que siempre agarro. Oh, ok. El panini con huevo y el tocino. Yeah. Delicioso. Fruta. Payara, frutita. Power. Antes que ni se olvide, mañana vamos a ser billonarios. 1.4, to be exact. Sí, vamos a ganar el... Powerball. El Powerball. Oh, para muchas chicas que me preguntaron qué es eso, aquí en California, creo que California... No, es Estados Unidos. Oh, ¿really? Por eso se crece tan grande. Oh. El Powerball son todos los estados. ¿Y cuál es el de California? El Super Lotto. Oh. Yeah. Ok. Pero dicen que las chances de ganar es, like... Chiquitititito. El Powerball, ahorita les explico. Hold on. Es el loto aquí en Estados Unidos. O sea, vas y compras. Cuestan dos dólares. Y te dan cinco números. Cinco números y un Powerball. Y un mega. O un mega. O sea, son seis números total. Puedes escoger tus números o puedes hacer Quick Pick y ellos te dan como un al azar. Números al azar. Y si ganas, ahorita ganas, estás 1.4 billones de dólares. Nunca, creo que esta es la primera vez que he llegado al billón, ¿no? Oh, yeah. Un billón. Que hasta las tiendas o la compañía no estaba listo para algo así. Que por eso, cuando vas a comprar, solo sube a 999. Ajá. 999 million. Ajá. Porque nunca había llegado a un billón. Sí. Sí. Ahorita está a 1.4 billones. ¡BILLONES! Oigan eso. Oigan eso. Um, so, muchísima, muchísima, muchísima gente está comprando los tickets de loto. A ver si se ganan. El Powerball. Bueno, anyway, si compraron aquí las chulas que viven en Estados Unidos, good luck. Si ganan, mitad y mitad, ¿eh? Aquí van nuestros billones, mis chulas. Ok, el bombón está escogiendo sus números. So, hay dos maneras. El Quick Pick es este y este dan los números. Y nosotros, la otra manera es tú escoges tus números. Yo ya escogí los míos. Ahorita les voy a enseñar un detrás de cámara. Bueno, hoy estamos grabando en el estudio. Como no estoy hablando, solo estamos haciendo... Ahorita les enseño. ¡Look! Miren mi cameraman que me ayuda. Aquí tenemos esto cuando me ven, que estoy viendo al lado de la cámara. Cuando estoy grabando mis videos, estoy viendo mi pantalla porque es mucho más fácil. Y aquí tengo las cositas. So, mis chulas, esto es lo que ustedes no ven cuando grabamos el video. Y esto le tomó al bombón a hacerlo como un buen tiempo. O sea, no es nomás poner la cámara y listo, hay que grabar. Tenemos que ver que hay buena luz, que no hay... Sí, es la sombra que sale aquí. Queremos que estés seguros que no salga mucha sombra porque, miren... Ya, y esto no me gusta. So, el bombón tiene que ver que todo esté bien. Y yo me voy a sentar de este lado porque solo van a ver mis manos. Ya, tienes que... Por eso lo puse mejor allí para que puedas ver. Ya, eso tienes que trabajar así. Mira la esquina. Ok, hay que grabar. So, ya nos movimos la ocasión. ¡Hola! Mi rostro ya está limpio. Me voy a hidratar para aplicarme una mascarilla. ¡Hola! Mis chulas, link acá abajito para que vean el DIY de esta mascarilla y todos los beneficios que tiene esta mascarilla que pueden hacer en casa. Ok, ya voy a quitar esto. ¡Hola! Mis chulas, acabamos de desconectarnos de YouNow. Platiqué con ustedes por un ratito, como por una hora. Me encanta siempre platicar con ustedes. Ya tenía tiempo que no me conectaba, pero... ¡Ay, shoot! Me conecté y nos acompañaron, al bombón y a mí. Estoy buscando mi hidratante Fave. ¿Dónde está? Oh, acá está. Aquí está. Este, de Fresh, mi favorito. ¡Mi favorito! Ahorita nos vamos a ir. Vamos a los outlets de Camarillo. A ver si estoy ahí mientras que me pongo. No sé si notan, pero me alacé el cabello. Y me lo lavé y me lo alacé. Y no me gusta realmente cómo se ve. Creo que mañana voy a hacer una cita a que me seque el cabello de mi prima. Porque no me gusta cómo se me ve así, lacio. Ok, entonces nos vamos a ir. Vamos a grabar nuestras cositas. Ah, ya, 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 ya. ¡Woo! Chicos, miren las luces. Esta es la ciudad de... Camarillo? Ontario? Not sure. Camarillo, creo. Pero ya vamos llegando. Ontario? Ontario es donde ve. Oh. Es Camarillo. Ok, sorry. Camarillo. Ya vamos llegando. No, creo que Ontario es más para allá, ve. Ontario es el otro camino. Tanto, como, que... Oh, no, estoy diciendo... Yeah, yeah, you're right. Estoy pensando en Oxnard. Yeah, Oxnard, Oxnard. Sorry. Ok, súper confundida. Anyway, pero ya vamos. It's so dark. So, so dark. We're almost there. Let's shoot us. Ya llegamos. Bueno, ya vamos saliendo de una tienda. Ahorita vamos a ir a otra tienda de perfumes y colognes, que es donde el bombón le gusta comprar su perfume o su colon. ¿Colonia? ¿Cómo se dice? Perfume, ¿no? Perfume de hombre. Porque no lo venden en ninguna otra tienda más que esta. ¿Dónde viene antes de Nordstrom? Pero ya no. El de Salvatore Ferragamo. So, así que tenemos que venir a los outlets a buscarlo. Porque ya no lo venden. Voy a llevar cuatro botellas. ¿Really? No, solo dos. Oh. Ok. Este es... Let me see. Yeah. Este es el Ferragamo. El único cologne que usa. Y el de Gucci. He tenido tantas botellas y tantas botellas. Tengo que regresar a trabajar mañana. Y estamos contentos. No somos billonarios. Sí. Alguien en California, en Chino Hills, ganó. Bueno, uno. Uno de los estados. Todavía no saben de los otros estados. Espero que todos los estados ganaron. 12 personas sacaron 5 de 6 números. Y ellos ganaron un millón de dólares. Y si hay uno de Gardena, espero que es Gustavo. Yeah. O Hector. ¿Puedes imaginar? Si mi hermanito ganara un millón de dólares. Pero bueno. A chambearle mañana. Porque no somos billonarios. It's okay. Porque lo más importante... Es amor. Salud. Salud. Y luego el amor. Venimos a agarrar alitas. Mi favorita. Me encanta, me encanta. Les tengo la chula que ahí hubiéramos estado. Porque un amigo me habló que tenía tickets para ir ahora. Y hubiéramos estado viendo el juego. Pero decidimos, mejor venir a comer. Miren chulas, ya nos agarraron. Ya llegaron las alitas. La ensalada. Esto es la... ¿Cómo es eso? ¿Sugini? ¿Como calabaza? ¿Calabaza? Esco. ¿Paraste? Una cervecita. Una agua. mi apio y la chula de Jesús a comer a comer hello chulas ya estamos en casa bueno ya tenemos oh, I like that chair ya tenemos como una hora o más aquí en casa estoy viendo un nuevo sofá para mi closet oh, that's cute too oh, I like this chair it's okay, I'm going to try it because I have cólicos I hate my period aunque he notado que mi comadre ya no me llega así como antes todavía me llegan así con cólicos y dolores pero no como me llevan antes do you remember babe cuando despertaba en medio de la noche llorando oh my god Michelle, no podía dormir con los dolores que me daban eso quería tensión estaba de baby en la boca del estómago era el peor dolor y se me quedó gracias a Dios ya no me da así pero vamos a acostarnos aquí para ver seguir viendo bueno, nos vamos a tomar nuestro ti y platicar porque luego a mí nos encanta acostarnos y platicar no sí, pero a veces pero a veces ando bien cansado y ya quiere hablar de una lista larga de cosas y y yo en la mañana quiero hablar y ella no quiere hablar en la mañana y en la mañana estoy listo como perico pero ya no ya me voy a quitar la barba porque me pica mucho es que mi pelo es bien bien chino bien colocho eso ya estuvo ya me cansé ¿la moro barbación? para mi birthday me la voy a quitar oh